Hola, soy Nelson Pizarro y esto es En Pop. 17 años tuvimos que esperar para verlos reunidos una vez más, pero ya la cuenta regresiva comenzó para poder disfrutar del episodio especial de Friends The Reunion este próximo 27 de mayo por HBO Max. El pasado miércoles fue liberado el tráiler de lo que será el episodio especial que reúne a todos los actores de la sitcom más vista de todos los tiempos. Tal y como se había adelantado, además de Jennifer Aniston, Con Corny Cox, Matthew Perry, David Shimmer, Lisa Kudrow y Mattel Blanc, también aparecen Maggie Wheeler y Tom Selleck quienes caracterizaron a Janice y a Richard respectivamente. Además se ha dejado saber que también estarán David Beckham, Lady Gaga, BTS, Mindy Kaling, Justin Bieber, Malala Yousafzzi, Cindy Crawford y James Corden, entrelazando sus historias con las del elenco principal de una manera sutil e inteligentemente. A disfrutar desde nuestro sofá el tan esperado episodio Friends The Reunion por HBO Max. Soy Nelson Pizarro y esto fue En Pop.